Reído, reído Lucha por el agua, también por la luz Arreglo todas las calles, si no verme un rebú Reído, reído El reído, reído El reído, reído No hay como es, reído El reído, 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 reído Entienda a los viejitos, a los niños y a la juventud Aquellos que nada tienen, le consiguen su mango Intesta a los sobres, crea los botetos sin permiso Con problemas de drogas, para que vuelvan seguidos El reído, reído El reído, reído El reído, reído El reído, reído Pasan todo menos, oíste El reído, reído El reído, reído El reído, reído El reído, reído Alberto, reído El reído, el líder Le líder, el líder ¡Alberto! ¡Y falta más! Educa la población por más de 30 años Aporta al país cientos de profesionales En la sala capitular aporta grandes proyectos O se ayudará a desarrollar pues llegó allí para eso ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Regidor! 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 ¡Alberto! Esta sociedad merece el homegón Un hombre como Alberto Daremos Regidor Él demostrará lo que es mil reindicen Por el bien de la comunidad, también de nuestro país ¡Regidor! ¡Regidor! ¡Alberto! Regidor, Haití, regidor, regidor, generación de empleo, salud, educación, el arte, la cultura y la alimentación, eso es igual, Alberto Díaz, regidor, ay, 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 Alberto, el líder, por un mejor municipio, el doctor Alberto Díaz, regidor. Por el partido de manda institucional PBI, por el bienestar de nuestra gente, regidor, macho, regidor, Alberto Díaz, regidor. Gracias. 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 Gracias.